Hola, hola, ¿cómo están en este día? Espero que se encuentren bien y que hayan pasado un fin de semana excelente. Hoy les traigo un videíto muy simple. Ya necesitaba pues ponerme las uñas y decidí hacer un diseño bajo el tema sirena o mermaid. Y pues voy a estar usando la colección nueva de Vanessa Nails que es la colección mermaid. Y yo voy a estar usando todos los glitters de esta colección y también este colorcito verde que también trae la colección. Como ven, tengo la uña en estilo estelero. Y lo que voy a hacer es que voy a estar aplicando un poco de cada glitter en todas las uñas. No tiene ningún patrón específico. Yo solamente pues estoy recogiendo una perlita de cada color. Lo aplico, aseguro que pues estén difuminados muy bien. Y pues sí me gustó como quedó. Este azul es mi favorito de esta colección. Me encanta. Tiene diferente destello cuando le da la luz. Me encanta, súper encanta. No sé si ya han probado pues los materiales de Vanessa Nails, pero si no les recomiendo que los chequen. De verdad que les va a gustar la consistencia de los acrílicos. Son muy, son muy buenos. Son de muy buena calidad. Así que pues ella hace envío gratis. Creo que en los Estados Unidos también hace envío alrededor del mundo en algunos países, si no me equivoco. Así que los invito para que chequen a ver. Y bueno, también en estas uñas voy a estar haciendo la técnica maya. No sé si ustedes pues la han hecho, si saben hacerlas. Si no, pues yo les voy a traer cómo es que yo lo hago. Y para conseguir la malla, yo lo que hice fue, fui a la tienda del dólar y me compré una de las, no sé cómo ustedes lo dicen. En mi país le llamamos de las esponjas de la, cuando nos vamos a bañar. También los conocen como lufa. No sé, me costó un dólar y yo lo que hice fue, lo corté y tengo malla por, que me va a durar años. Pero si no, también los venden muy, muy barato. Así que en esta uña voy a estar difimulando de la punta hacia el área de cutícula. Aplique un poco de acrílico color piel en el área de cutícula. Y así pues, con tres de los colores voy a estar difimulando hacia arriba. Como ven ahí, este set es también simple. Y está muy bello. Bueno, yo apliqué glitter en todas las uñas. Como ven ahí, todas están. Ahora lo que voy a hacer es que voy a encapsular todas las uñas. En la uña del anillo y la uña del puntero estas, voy a estar usando esta malla. Esta es la que le estoy diciendo. Lo aplico en el polvo, en el acrílico. Y ahí bien lo aplico. Le hago la intención. Asegúrese en que el acrílico no esté muy mojado porque si no, pues no va a funcionar. Y si quieren ver un video más detallado de cómo hacerlo, pues se lo puedo mostrar. Es que pues no quería hacer el video muy largo. Así que ya usé la malla. Y cuando esto se seque muy bien, voy a estar aplicando este acrílico glow up. Y lo voy a estar aplicando muy mojado a las uñas donde apliqué la malla. El punto de esto es que el color penetre muy bien. Donde yo hice las marcas con la malla, penetre muy bien. Y cuando lime, lo que se van a ver son las líneas de la malla y nada más. Así que muy mojado el acrílico. Sigo así. Y como ve, ya se puede notar las marcas. Si lo quieren ver más a detalle, déjenmelo saber y hago un video solo para esta técnica. Ya lo hice en las dos uñas. Y ahora voy a entrar con la lima y voy a eliminar el exceso del acrílico blanco que utilicé, que es el glow. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a limar muy bien hasta que ya no haya solo, solo lo quiero donde están las marcas de la malla. Ya como ven, elimino el polvo. Luego voy a estar aplicando un poco de este Finish Gel de la marca Mia Secret. Lo curo en la lámpara por 30 segundos. Y así es como se ve en la oscuridad. Y ahí está mi resultado final, chicas. Mis uñas en efecto sirena or mermaid. Espero y les guste. A mí me encantaron. Tienen un brillo muy bellos y están simples, pero súper bellas. Así que espero y les guste. Si las recrean, déjenme saber. Si quieren ver el efecto Maya un poco más detallado, déjenmelo saber también. Así que pues las dejo con esto. Nos vemos en un próximo video. Adiós.